Realmente, en la práctica, más de observación que de fondo, era bueno moverse un poquito en la cancha, conversar con el profesor, el profesor físico y el trabajador del Quiero. Falta Meléndez, que para mí es muy importante, pero no ha podido viajar, parece, por el problema de la sangre. Así que mañana o pasado estaré conversando con él, pero seguimos trabajando igual, mañana en la mañana y en la tarde. Vamos a hacer dos sesiones de trabajo, no podemos matar gente, con mucho cuidado, pero digamos, en el poquito tiempo que tenemos, solas de meter alguna idea de las que a mí me gusta saber. ¿Contento de volver a ponerse el bus como técnico de Cobreloa? Espectacular, con el honor aquí a Pimiento ya, lo hizo la actualidad cuando vivía acá, toda la temporada. ¿Poco tiempo para descansar, mucho trabajo, ver el tema de incorporaciones y todo aquello? Trabajar no hay tiempo para descansar, realmente es muy cortito, así que hay que aprovechar el máximo las canchas donde vamos a trabajar, los jugadores que pudieran venir, los que están, los que fueron. Entonces hoy día más que todo conversación con el directivo, que ahora tengo una reunión con él, y mañana estar nuevamente aquí. ¿Pero te puso una recepción del grupo, qué le dijo, qué le pidió al grupo? No, tengo que preguntarle a ellos, que les dije muchas cosas, pero una cosa ha sido normal, de las convicciones que tienen que tener ellos, y lo que yo les puedo ayudar en cuanto a la experiencia que he tenido en los últimos tantos años, más de medio siglo en esto. Es que ellos tienen la parte que es la juventud, la experiencia la pueden tener porque eso se gana con el estilo. Pero tienen ahí un jugador de experiencia, que ha sido un juez, y lo hace que un oso se haga un poquito mayor, pero el grupo en general es muy joven, así que necesitamos entregarles a ellos la experiencia nuestra, que ellos la crean en esto y se entreguen. Así que me dijeron que el grupo es muy bueno, que tenía muy buenas referencias, que es bueno para trabajar, y los noté. Entonces tengo otras cositas que hice ahí, para darles la idea de qué es lo que percibo, en cuanto a dinámica, y todo eso. ¿Pero se pone el plazo de usted para tener las incorporaciones que usted quiera acá en Calama? Es que yo no manejo los dineros, yo manejo los deportivos. Si existe la posibilidad, sí, de que van a hacer un esfuerzo grande para que lleguen rápido, así que podemos traer los tres que nos corresponden. ¿Rofa, hay un jugador que termina contrato, Fernando Cornejo, tendrá la posibilidad de conversar, quizás, de analizar esa situación usted? Yo no lo entro ahí, porque me parece que lo manejan, es un empresario, y todo lo que veía, y ahí que se me ha dicho nada que hacer. Sería una lástima que le pueda ver cada uno.